¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llegó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensabas Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Una de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento en alma interable Yo vengo a ofrecer mi corazón Me uniré a punta de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré en pasión Y me daré todo y me daré todo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca de tu voz Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancé Yo vengo a ofrecer mi corazón Y me abro de países y me abro de esperanza Y me abro por tu vida, me abro por la nada Y me abro de cambiar esta nuestra casa Yo vengo a ofrecer mi corazón Y me abro por tu vida, me abro por tu vida Y me abro por tu vida, me abro por tu vida